Estamos con Pablo Rivera, abogado defensor de la víctima, y también haremos un breve contacto con la víctima Valeria Vicenta Romero. Vamos a hablar sobre este tema que conmocionó a todo el departamento en los últimos días. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos los... Y no sé si está, buenas tardes doctor, y no sé si está doña Vicenta Romero por favor con nosotros, a ver, por Zoom. A ver si está doña Vicenta. Buenas tardes. Buenas tardes doña Vicenta, todavía, todavía doña Vicenta en, obviamente, en reposo. ¿Cómo está la salud? Primero infórnenos por favor, doña Vicenta. Un poco delicada todavía, ya hoy día me he andado de alta, me vine en casa, tengo que estar en reposo. Tres semanas sin caminar, no me puedo levantar. Y entiendo, entiendo doña Vicenta que los médicos han decidido no sacar la bala, sino que la bala se va a quedar ahí, ¿es así? Sí, eso es verdad, es así. Doña Vicenta, ahora, ¿qué está pasando con la economía? Me preocupa mucho porque lo que yo entendía es que usted es madre sola y tiene hijos a cargo, ¿no? Y todos estos días sin trabajar, ¿qué situación más complicada, no? Sí, la verdad que sí, es un poquito medio complicado para mí porque eléctrica mental de alta, me venía igual, me vine a la casa hasta tres semanas sin reposo, sin poder levantarme. Y los gastos son de todos los días, me vení con una receta, que tengo que comprar justamente hoy día, no la compré, no vine sino más a la casa. Tengo alquiler que pagar, deudas que me van a pagar, los hijos que tengo que mantener, todos los días es darles recreo, pasaje, llevarles para hacerles recoger, ya que yo no puedo levantarme, ya no puedo llegar a recogerles, ni mucho menos llevarles. Señora Vicenta, quizás familiares de este policía, que seré el causante de esto, ¿han intentado contactarse con usted para ayudarla con algún monto económico, para solventar los gastos? Honestamente, ninguna de las partes se ha acercado a mi persona para darme ninguna colaboración, de ninguna, de nada, ni económicamente, ni en nada, nadie se ha personado. La única ayuda que he tenido es del señor, del doctor Wilson, de la PJV, él me ayudó con alimentos, y está detrás del caso, ayudándome en lo que pueda, y eso sería mi cuestión. Bueno, ahorita, como le digo, lo más afectada, que me encuentren con la parte económica, porque, ¿qué voy a hacer ahora yo aquí, echada, sin poder trabajar? Y hay muchos gastos que se deben pagar. ¿Cuántos hijos tiene, doña Vicenta? Dos varoncitos. Dos varoncitos, ¿y usted sola, de qué edad son? Sí, yo soy madre soltera, como todos saben, el maestro tiene 13 años, y mañana, el menorcito cumple 11. Bueno, ahí está clarísimo, doña Vicenta, que se gana la vida trabajando, ¿no es cierto?, yo entiendo, leían una parte que tiene dos trabajos, uno en el día y otro en la noche. Sí, eso sí, en el día trabajo en un lado, mensualizada, y en la noche me iba a trabajar, pues, de radio móvil, para tener un poco más de ingresos. Bueno, ahí está la situación en la cual le pasó aquí a doña Vicenta, pero puede pasarla a cualquiera, usted está en su vehículo y de repente alguien le dispara, y ahí está, en este caso son los dos niños que están sin el socorro, ¿no es cierto?, porque doña Vicenta está en recuperación. Doctor, ¿qué se hace en este caso?, ¿qué se hace en este caso?, a ver, esta mañana hemos tenido la novedad de que, a mí me parece bien, por lo menos el autor de los disparos, el sargento Mamani ha sido expulsado de la institución policial, pero bueno, ese es en el tema policial interno. Bueno, ahora, ¿qué pasa?, ¿cómo se rezarse los gastos, los daños, a doña Vicenta, a la víctima, y qué pasa en el ámbito judicial? Bueno, ya se tienen las resoluciones sancionatorias en contra del autor del disparo de arma de juego, con una baja definitiva, ¿ya?, y ayer domingo desde las 9, 10 de la mañana, entramos a audiencia de juicio oral disciplinario en el penal de Morro Blanco, porque él se encuentra detenido, con detención preventiva del señor Mamani Mamani, y a altas horas de la noche se ha dictado resolución sancionatoria en contra de Efraín Mamani Mamani, en la baja definitiva. Ante esa situación, ante esa resolución, los abogados de la defensa de ellos han anunciado el recurso de apelación, y una vez que se resuelva el recurso de apelación, se confirma o se puede revocar esa resolución inicial, tendríamos que esperar la ejecutoría de esa resolución para recién poder iniciar la reparación, pedir la reparación del daño causado. O sea, que hay que esperar. Hay que esperar. Eso, usted sabe cómo es el manejo, el protocolo, el procedimiento de la justicia, tanto ordinaria como la disciplinaria. ¿Aproximadamente de cuánto tiempo estamos hablando? Puedo esperar dos años, tres años, depende, cuatro años. Mire, sabe que todo es incierto, ¿no? Entonces, esto no podemos afirmar, en decir que mira, en tres, cuatro meses lo van a resolver. No, no, es difícil. No tenemos esa esperanza. Ante esa situación, hacerle conocer por este medio, el fiscal general de la FEJUVE, departamental, está promoviendo una campaña solidaria. Van a hacer una campaña, van a hacer algunas quermeses para poder recordar fondos y poderle ayudar a esta señora que prácticamente no tiene ayuda. Ella es madre y padre para sus dos pequeños. Y eso me comunicó el señor doctor Windsor Colque. Él está como fiscal general de la FEJUVE, de Federación Unijunta Vecinal del Departamento. Él está promoviendo esta campaña, esta quermé, para poder juntar un poco de dinero. Bueno, a ver, yo le voy a pedir a Paulita, a Paulita, la jefa de producción del canal, que nos sumemos a la campaña y hagamos una campaña de apoyo. Mañana es cumpleaños de su hijo también. Mañana es cumpleaños del hijo de doña Vicenta. Sí, mañana es cumpleaños de la señora. Bueno, hay que decir al hijo que por lo menos la suerte, dentro de lo malo verlo, bueno, es que doña Vicenta se va a recuperar. Pero sí no hay dinero, ¿no es cierto?, para la leche de los chicos, para la alimentación, doña Vicenta tiene que recuperarse, tiene que pagar gastos. El doctor acaba de decir, como es la justicia en Bolivia, puede tardar años para que haya un recacimiento. Entonces, bueno, hay que dar un apoyo a doña Vicenta y nosotros como canal vamos a también participar y organizar una campaña de apoyo. Doña Vicenta, para que usted tenga el apoyo, vaya directamente a sus manos, por favor, vamos a coordinar. Y doctor, ¿qué le parece a usted las sanciones contra los otros dos policías? Nosotros no conforme con esas sanciones, con una baja temporal de un año, sin gozo de haberes. Sin la opción de poder ascender de grado, no estamos conforme nosotros, motivo por el cual hemos anunciado también la apelación contra esa resolución de los dos patrulleros. Bueno, ahí está, ahí está la situación de doña Vicenta. Vamos a dar el apoyo, vamos a organizar la campaña, seguramente usted doctor va a continuar, bueno, con todo este proceso que va a ser largo, ¿no? Sí, así es. Hoy nos hemos apersonado también al proceso ordinario que ya está a conocimiento del Ministerio Público. Y vamos a ver qué diligencias se han hecho hasta ahora, qué requerimientos han emitido y todo eso para poder pedir lo que estaría faltando, lo que no han hecho y todo eso. Bueno, bueno, ahí está, doctor. En el caso del policía preso, lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, seguramente habrá un tiempo hasta, a pesar de que es tan claro el tema y hay pruebas, hasta que llegue la condena, ¿no? El policía que está con detención preventiva no tiene plazo. ¿No tiene plazo? Claro, no está con plazo, eso no se sabe hasta cuándo va a estar con detención preventiva. Seguramente dentro del proceso ordinario se va a dictar ya una acusación para entrar a una audiencia de juicio oral. Doctor, usted no sé si quizás tenga conocimiento del estado de salud de la víctima. ¿Cuántos fueron los días de baja médica que se le están otorgando los días de impedimento a raíz de todo este proceso? Bueno, tenemos el certificado médico forense donde le dan 60 días de impedimento a la víctima, a la señora Vicenta Romero. Bueno, señora Vicenta, vamos a movilizarnos para darle un apoyo porque eso es real. Fíjense la situación de indefensión donde estamos todos, ¿no? En este caso le tocó a la señora Vicenta. Estamos todos en la calle, te ocurre una cosa así y la familia desprotegida. Bueno, vamos a tratar de dar todo el apoyo y ojalá que se haga justicia y que la justicia sea rápida, señora Vicenta. Me imagino para ir cerrando que ha tenido muchos también pronunciamientos de apoyo, mucha gente le ha debido hacer llegar su solidaridad. Sí, justamente hoy día vinieron los del vacío para apoyarme, también los de la Secretaría de la Gobernación. Creo que mañana me van a visitar y eso nomás sería. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias doctor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias señorita.